Ahora en el Caribe colombiano, desde el Atlántico, desde Barranquilla, Argemiro Pión nos tiene también un adelanto de sus noticias. Argemiro, buenos días. Juan Diego, buen día. Mire, vamos, hoy tenemos una muy buena noticia para los niños de todo el país. Mire, los pequeños que ya están vacunados contra el COVID-19 tendrán entrada gratis desde hoy hasta el 30 de diciembre a un lugar especial, mágico, aquí en Barranquilla. Es una nueva medida para seguir incentivando la vacunación contra el coronavirus. Y más adelante les voy a contar cuál es ese premio para los menores de edad. Pero también vamos a hablar del nuevo juego de azar que tiene Colombia, que fue lanzado en las últimas horas aquí en Barranquilla, con el que no solo buscan aportar más recursos a la salud, sino también contrarrestar el chance ilegal. Más adelante ampliaremos estas noticias.